Familiares de Flor María Mendoza Granados, de 24 años, oriunda de Valleupar, quien fue hallada sin vida el pasado 14 de agosto dentro de un hotel ubicado en la carrera 50 con la 51 del sector del centro de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, viajaron hasta la capital de la montaña para realizar los trámites del traslado del cadáver hasta su tierra natal. Funcionarios de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Medellín confirmaron que fue por asfixia. Durante más de 10 días estuvo el cadáver sin reclamar en la morgue de la citada población hasta que los parientes de la oxisa se enteraron del hecho a través de los medios de comunicación. Se conoció que la valduparense había emigrado a Bogotá hace algunos meses y luego viajó a la capital de la montaña donde extrañamente encontró la muerte. Mendoza Granadas deja dos hijas y según se conoció residió en el barrio Ciudadela 450 años al sur de la capital del Cesar. Las pesquisas del hecho quedaron a cargo de funcionarios de la Cijín de la Policía Nacional. Hola Valledupar, te saluda tu candidato al Consejo, Reinaldo Vega Zuleta. En materia de seguridad sería para mí fácil venir a ofrecer aumento de pie de fuerza, ofrecer cámaras de seguridad en todos los barrios, pero esa no es función de un concejal porque nosotros no somos ordenadores de gastos. Nuestra principal función es hacer control político y me comprometo que del Consejo Municipal de Valledupar citaré a un debate o a lo que sea necesario sobre la seguridad y en ese debate proponemos la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Necesitamos un funcionario 24 horas del día, 7 días de la semana dedicado a la seguridad de nosotros los vallenatos. Queremos volver a ese Valledupar de antes, donde nos sentábamos en las puertas de nuestras casas sin miedo a ser atracados, donde nuestros niños y niñas jugaban a gimball, a yerwin, a lo diferente de deportes y juegos que nos gustan a nosotros los vallenatos. Por eso, este 27 de octubre te invito a marcar en el tarjetón el partido de la U y el número 5 al Consejo Municipal de Valledupar.